The Last of Us 2 fue más polémico que el retiro de Mia Khalifa del cine para adultos, empezando por la relación amorosa de nuestra tan querida y amada Ellie, la cual resultó ser alta lesbiana, pero bueno, esto ya lo sabíamos en el DLC del 1. The Last of Us Left Behind, donde la protagonista se come a Riley, una amiga de ella que quería ser luciérnagas y bueno, la verdad que no llegó a nada. La verdad nunca entendí por qué hay tanto quilombo con la sexualidad del personaje, porque cada uno es libre de elegir si quiere comerse un pancho o una empanada, pero bueno, se ve que a la comunidad a veces hay que darle que las mujeres coman pancho sí o sí. En la segunda entrega se enamoraría y mantendría una relación con Dina, una chica del mismo refugio que Ellie, pero las críticas no iban a terminar acá, las críticas iban a ir dirigidas hacia el nuevo personaje que nos presentaría la saga, Abby, quien sería odiada por el público, no solo por lo que va a hacer en el juego, sino que también por su aspecto físico. Al ser una mujer musculosa, hay gente hasta que negaba que era una mujer, solamente porque no le parecía lo suficientemente femenina como a ellos le gustaría. O sea, mira esos pedazos de brazos que tiene Tagarry Terry contra cagatrumpadas. También hubo problemas con un personaje llamado Let, quien es un chico transgénero que la verdad que ni yo le había dado bola cuando jugué al juego, o sea, recién leí esto en la wiki. El nivel de homofobia y transfobia fue tan alto que directamente muchos jugadores al enterarse de esto desinstalaron el juego antes o durante las partes donde se nos presentarían estos personajes y situaciones. Y mira que yo no soy lo más progresista que hay, pero la verdad es que me chupa bien un huevo lo que hacen los personajes con su vida. Mientras esto esté bien pactado y bien creado, no hay ningún problema. Distinto es si vos agarrás a un personaje que no lo era y lo haces. Pero si el personaje desde cero fue creado así y tiene sentido y tiene una buena construcción, ¿cuál es el problema? Los gustos sexuales los elige cada uno. La segunda gran razón de las críticas y hate de la secuela fue la inesperada e impactante muerte de Joel, protagonista del primer juego y prácticamente un referente de padre para Ellie. Bueno, prácticamente no, fue su padre de corazón. Y además todos nos habíamos encariñado con Joel a pesar de que es terrible asesino y mala persona. Bueno, no sé si mala persona, pero era muy humano. Todos querían ver cómo se seguía desarrollando la historia entre estos dos, pero apenas en el comienzo del juego podemos presenciar su triste final. Los fans sintieron que era una p*** sarnosa quitarle la vida a un personaje tan amado como Joel. Pero acá yo me pongo del lado de los creadores y mirá que hay que tener huevos para matar un protagonista como Joel, siendo el juego más hablado de la década. Y como tuvieron esos huevos y lo hicieron tan bien, los aplaudo, loco, porque hay que ser así. Nos habíamos encariñado tanto con él en el anterior juego, simpatizábamos totalmente con Joel, que le bancábamos todo porque vimos cómo perdió su hija, vimos cómo perdió después a su amiga, y ahora que encontró otra nena, nadie se le iba a quitar y con eso le justificábamos todo. Pero bueno, obviamente que él tomó muchas decisiones de persona mala, y bueno, la vida se lo devolvió. Claramente esto iba a generar un terrible repudio en los fans cuando se enterraron de la muerte ahí encima tan rápida y como un perro. Encima, después de haberlo matado y jugar todo con Ellie, nos hacen encarnar a su asesina. Esto también te gustó muchísimo a los fanáticos, porque imaginate que te hagan empatizar con la mina que mató a alguien tan querido como Joel, a tu protagonista. Unos cuantos mandaron bien a la desarrolladora del juego por esto, y se pondrían como nenes a llorar sin querer jugar el juego, y encaprichándose con que era malísimo solo por este hecho. Y la verdad yo no sé cómo se pierdan este juegazo, porque lo bueno es ver ambas caras de la misma moneda. Porque así como vemos que Joel hace de todo para mantener a su hija, con Abby pudimos ver que todas las acciones que tomó Joel, también había mucha gente detrás. O sea, el tipo mató a este médico y este médico tenía una hija, y esa hija obviamente se llenaría de venganza. Todas las acciones que tomemos en nuestra vida va a tener una reacción, y esto es lo bueno de este juego. Que podamos entender el dolor de Ellie y podamos entender el dolor de Abby también. A pesar de las millones de críticas y de comentarios negativos que tuvo el juego, fue un gran éxito. Y avalo los huevos de los creadores de hacer todo lo que hicieron con la historia, y entrelazar las historias, que mientras una parte jugamos con Ellie, después jugamos con Abby, y entendemos las razones de Abby, y entendemos que Ellie se llenó de ira, y que es completamente ilógico todo lo que le pasa a ambos personajes. Pero sin tanta chachara, vayamos con la historia, por favor. Pero antes, recordá de dejar tu sub, dejar tu campanita, dejar un like y dejar comentarios que me ayudan un montón. Gente fuera de joda, comenten. Antes de que sigas mirando el video, te digo, loco, alto juegazo, si no lo jugaste porque murió el Joel en el juego, te estás perdiendo un juegazo, boluda, un juegazo. El juego arranca con Joel, contándole a Tommy que asesinó al cirujano y a todos para rescatar a Ellie. La salvé. El apartado gráfico es una locura. Un juego que ya tiene cuatro años y parece que lo sacaron ayer. Se ve completamente increíble y se siente increíble jugar esto. Cuestión que Joel vuelve con Ellie y le toca la guitarra para enseñarla a tocar música. Pasaron los cuatro años que te comenté y a Ellie la pasa a buscar Jessie, un amigo de ella que le dice que tuvo una noche entretenida. Aunque Ellie le dice que Dina, la ex de Jessie, la besó de imprevisto. Aunque Jessie no se refería a eso, pero no le interesa porque ya es su ex. Vemos a la comunidad que dirige Tommy y María, donde hay un perrito. ¡Ay! ¿Quieres un perrito más lindo de todo? Hola viejo. Sí, necesitas unas caricias. Volvemos al bar donde estuvo Ellie la noche pasada y el dueño le pide perdón por lo que pasó. Acordate de esto que es algo fundamental para el final del juego. Cuestión que nos presentan a Dina, el interés romántico de Ellie y la ex de Jessie. Ellos salen juntos ya que hacen patrullajes para limpiar las zonas de infectados y para ver que no hayan intrusos cerca del hogar. Rápidamente nos vamos con Abby, nuestra nueva protagonista. Una chica musculosa la cual habla con Owen, su interés romántico, y este le dice de salir a caminar para mostrarle algo. Ellos pertenecen al grupo de Frente de Liberación de Washington, o mejor conocido como Los Lobos. Aunque estos dos son ex luciérnagas. Owen le comenta que Mel, su novia y amiga de Abby, está embarazada de él. Esto le choca a Abby ya que ella gusta de él, pero bueno. Lo que le muestra a Owen es la comunidad donde vive Ellie, ya que ella está buscando a un tal Joe Miller. Owen vuelve a la casa donde estaban, pero Abby se manda sola. ¡Maldemonio! Esta se cae y se empieza a encontrar infectados, pero lo que no saben ellos es que Abby es la Doom Slayer. Mientras tanto, con Ellie vemos que tiene registro de cada patrulla. Ahora podemos ver objetos y girarlo. Además que en este juego vemos que los infectados comen carne, incluso animales. Creo que esto es algo nuevo, o sea, por lo menos no me acuerdo que lo haya mencionado en el anterior juego. Llegamos a un refugio que usaba uno de los del grupo de ellos, y se dan cuenta que tenía un cuarto secreto lleno de dicha planta que fuman todos. Así que encuentran un cigarrillo y lo fuman poniéndose cariñosas. Mientras las levianas se divertían, Abby es perseguida por una horda de infectados y trata de escapar como ella puede. Cuando estaba a punto de hacer comida, se encuentra con Joel y Tommy, los cuales la rescatan. Mientras Tommy va a mover algo para que podamos escapar por una ventana, lo tenemos que cubrir junto a Joel. Se logran escapar y se meten en un refugio donde Tommy les dice el nombre de los dos y cuando Abby escucha a Joel, queda desconcertada. Joel, ¿cómo te llamas? Abby. Abby. El hombre que tanto buscó está frente a ella, así que se escapan en caballo. Jessie interrumpe el amorido ya que las reta porque ni Tommy ni Joel aparecieron, por lo cual Ellie va a tener que salir a buscarlos. Volviendo con Abby, esta los guió a la mansión donde estaban sus amigos y se refugian acá, sin saber lo que les espera, pobrecitos. Los hermanos se presentan y me parece muy raro que usen sus nombres originales viviendo en este mundo, además con todo lo que hicieron. Actúan como si ya nos conocieran. Abby es la hija del cirujano que Joel mató en el 1 y lo va a torturar por la muerte de su padre. Esto no será rápido. Ellie termina llegando y ve a Joel todo destruido donde la agarran y le marca la cara a 1, pero entonces Abby mata a Joel en su cara. Abby le perdona la vida a Tommy y a Ellie, donde ambos van a salir a buscarla a Abby para su venganza. Aunque Ellie se siente totalmente culpable ya que la última charla que tuvo con Joel fue de ella hablándole mal a él en el bar. María le da a Ellie la carta de Tommy que él se fue a buscar venganza y sabe que no la puede frenar, así que María le dice que vaya y busca sus caballos. Por lo tanto, se fueron para Seattle. En la ciudad, Ellie encuentra una guitarra y le toca a Dina la melodía que Joel le enseñó. Por el juego vamos a encontrar guitarras y podemos tocarlas las veces que nosotros queramos. En esta parte tenemos un mapa para ubicarnos por única vez donde es para que exploremos lugares secundarios. Necesitamos gasolina para prender un generador y poder abrir una puerta. Así llegamos a un hotel donde vemos soldados de los lobos muertos, pero no por infectado. Cuando llegamos a una habitación vemos que estos soldados fueron torturados igual que a Joel. Así es que uno te indica en el mapa el lugar y si el otro no marca el mismo lugar te miente. Pero Tommy acabó con los dos. ¡Ay qué lindo andar en caballo! Ellie es atrapada y Dina se escapa, donde nos tiene el que les marcamos la cara y otro nos quiere matar. Pero Dina lo balea y mientras la quiera ahorcar agarramos un vidrio, nos liberamos y lo vamos a poner a dormir. Tenemos que despejar el área entera y leemos la carta que tenía el tipo este más la foto que creo que es la novia. Esta le dice que Isaac Dixon, el líder de los lobos, los tiene en el canal 13. Pero en este lugar está rodeado por Serafitas, mejor conocido como Scar o Cicatrices. Estos son un culto de primitivistas. Así que nos dirigimos para el canal 13 en busca de respuestas. Algo que me parece buenísimo en este juego son los gritos que pegan los enemigos cuando están por morir. O que te pegan un tiro y disparás desde el piso. La jugabilidad mejoró muchísimo. Llegamos al canal 13 donde los lobos están colgados. Esto fue hecho por los Scars. Al llegar a la oficina encontramos a la chica de la foto con un par de flechas en el cuerpo. Pero Ellie encuentra fotos de cada uno de ellos donde encuentra a Abby y que están por Jackson. Así que ahora son tres menos de ellos. Pero los lobos llegan y tenemos que acabar con ellos. Nos escapamos por un lugar lleno de esporas y Ellie usa máscara ya que nadie sabe sobre su condición. Cuando nos encontramos con un nuevo tipo de infectados, los tambaleantes. Estos gordos te tiran ácido. Un infectado nos agarra trompadas y Dina nos salva. Pero ella ve que nos rompió la máscara y le quiere dar la de ella sin importar que muera. Así que Ellie le cuenta la verdad. Rápidamente tienen que escapar de todos los infectados y se meten en un teatro. Acá Dina entiende la mentira de la quemadura química de brazo de Ellie y esta se totuó para que nadie le diga nada. Prendemos el generador del teatro y tocamos otra guitarra más. Tenemos un recuerdo de cuando Joel la llevó a un museo de dinosaurios y ella se metió en una nave espacial. Pero al final encuentra el signo de los luciérnagas con la palabra mentiroso. Ellie se pone a planear con Dina por donde podrían estar los otros y se va sola. Acá aparece algo nuevo en el juego. Ahora nos pueden rastrear los perros y también los podemos poner a dormir. Nos encontramos a Jessie y nos ayuda a escapar de acá. Subimos a una camioneta en la cual tenemos que ir disparando para poder zafar. Pero nos aparecen infectados y terminamos volando en un río. Volvemos al teatro y acá me olvidé de contarte. Dina está embarazada de Jessie y tremenda Cook Ellie, ¿no? Cuestión que hay un recuerdo de cuando Tommy le enseñó a disparar desde muy lejos a Ellie. Y acordate de esto, Tommy dispara muy bien de lejos. Y estos están burrando infectados que quedan de las hordas que pasan. Ahora Ellie va a una expedición con Joel y se meten en un hotel lleno de infectados. Resulta que de su comunidad se escapó una pareja de adolescentes, los cuales fueron infectados y murieron. Entonces Ellie duda todavía más si verdaderamente estaba lleno de chicos inmunes, como le dijo Joel. Ya que cruzaron todo el país y en todos estos años nunca encontraron a uno inmune. Pero Joel sigue defendiendo su mentira. No hay una cura. Volviendo al presente, Ellie sigue en su búsqueda de venganza y nos cruzamos con los Scars. Los cuales usan mucho el arco y flecha y nos clavan flechas las cuales las tenemos que arrancar. Si no, nos van a aplicar un efecto sangrado. Estamos buscando el hospital ya que acá se encuentra una de las amigas de Abby llamada Nora. Esta chinarda se hace la boluda y la mandamos a dormir. Uy man, el Hotline Miami repiola. Después de limpiar todo el hospital de lobos, nos encontramos con Nora. La cual nos dice que se siente apenada y todas las noches escucha los gritos de Joel. Pero es todo mentira, ya que dice que es lo que se merecería a Joel y entra a correr. Cuando la atrapamos, nos apuntan todo. Así que nos tiramos al subsuelo lleno de esporas y Nora se va. La encontramos agonizada tirada. Ellie traba la puerta y Nora no quiere decir dónde está Abby. Así que Ellie agarra un fierro y la revienta. No voy a traicionar a mi amiga. Ellie vuelve y se siente re mal. Tenemos otro recuerdo de hace dos años. Ella volvió al hospital y encontró un grabador. Cuando llega Joel, le dice que le diga la verdad y Joel se la dice. Ellie se rompe y la agarra odio a Joel. ¿Qué habría matado? Ni se te ocurra tocarme. Volviendo al presente, le dice a Dina que se va a ir al parque acuático, ya que cree que está ahí Abby. Después de limpiar lobos y scars y hasta un gordo inflón, llegamos al parque donde nos infiltramos y nos ataca un perro al cual cuchillazo y a dormir. Vemos que hay restos de una operación y encontramos la chapita de luciérrga de Owen. Así encontramos a Mel y Owen. Ellie no los quiere matar, solo quiere saber dónde está Abby. Pero por un movimiento estúpido de Owen, termina asesinando a los dos. Donde se da cuenta que Mel está embarazada y entra en shock. Al lugar llegan Tommy y Jesse, donde se van, pero Ellie se olvidó su mapa con su ubicación. Una vez en el teatro, se pone a hablar dónde puede estar Abby. Tommy se va a la entrada, entonces escuchan un sonido de golpe, van a ver qué pasó y... ¡Jesse murió! ¡Mamas arriba o le disparo a Ellie! No lo hagas Ellie, vete de aquí. Abby nos vino a buscar recaliente por matar a todos sus amigos y nos obliga a tirar la pistola. Les perdonamos la vida y hacen esto. Así vamos a viajar cuatro años al pasado, ya que ahora nos toca jugar todo con Abby para conocerla a fondo. Ella estaba con su padre, quien era el cirujano que Joel mató y era un tipazo. El hombre se sentía re mal por lo que tenía que hacer con Ellie, pero no quedaba otra opción. Pasó el día terrible que lo agarró Joel y Abby llega y ve a su padre tirado en el piso y desde ese entonces juró venganza contra Joel Miller. Entonces conocemos que ahora viven en un mega estadio de fútbol porque ahora pertenece a los lobos, antes ellos eran luciérnagas. Ella es muy amiga de un tipo llamado Manny y con Mel quedó todo raro desde lo de Joel, ya que ella creía que se merecía eso pero no lo quería presenciar. Ellos salen de patrulla con el perro pero son atacados por los Scars que cada vez están infiltrándose más en su territorio. Cuando vuelven de su misión van con Nora, quien le muestra el cadáver de pie con la cara marcada y que todos esos cuerpos son de su gente. Abby busca a Isaac, el líder de todo el grupo. Este estaba torturando a un Scar para que le cuente todo. Este tipo está juntando todos los lobos para dar un ataque a la isla de los Scar y acabar con todo, ya que es una guerra de nunca acabar. Como Owen no está, lo quiere considerar un desertor, pero Abby le pide un tiempo para buscarlo y a Isaac no se lo da. Pero viajamos tres años al pasado cuando Owen le mostró a Abby este parque acuático. Además nos enteramos que Abby le tiene miedo a la altura. En este parque descubren que vivía una familia y los hijos del sobreviviente se hicieron Scar. Lo importante es que Owen besa a Abby. Manny nos hace la segunda y nos cubre para que vayamos a buscar a Owen, donde vemos que los Scars santificaron a una mujer. Tenemos un recuerdo donde encuentra a Owen y le dice que sabe dónde está Tommy, pero en el presente Abby fue secuestrada por unos Scars. Donde tienen atrapada a una de sus facción porque su hermano rompió las reglas y le rompen el brazo con un martillo. Su hermano la salva y Abby ahorca a la mujer que la estaba por matar. Ella es Sarah y él es Lev. Lo buscan porque se cortó el pelo y esto está prohibido. Así que se ayudan mutuamente para escapar. Cuando Abby se agarra a piñas contra Tronchatoro para recuperar sus cosas. Abby la lleva a Uppa y le entablilla el brazo porque está totalmente destruido. Le dice que espere que va a buscar a sus amigos para que la operen. Después de cruzarse todo el mapa llega y no encuentra a Owen. Entonces se mete en el barco y lo encuentra. Donde no se resiste y a pesar de que Owen embarazó a su amiga, tienen sus cositas. Después de tremendo polvazo vuelve y Yara tiene el brazo rojo como tomate. Así que la lleva para operar pero Men le dice que hay que cortar el brazo. El hueso no está quebrado, directamente estalló por los martillazos. Así que hay que cortarle el brazo pero faltan los suministros médicos. Por lo cual tenemos que ir al hospital. No hay tiempo. Así que Lev le dice que si usan los puentes de los Scars llegan rápido. Llegando al hospital los lobos atan a Abby por desobedecer. Pero Nora la libera y le dice que para los insumos médicos tienen que ir al subsuelo. Ingresando al salón de cirugías. Donde encerraron a todos los infectados y están todos encerrados porque no hay luz. Prendemos el generador y agarramos lo que nos falta para la operación. Pero al volver vemos una puerta toda rota. Así que aparece el Rey Rata. Es una bolas de infectados y al parecer es el único que se generó por estar encerrados todos ahí adentro. Pero le damos plomo. Volvemos sanos y salvos donde lo operan y sale todo bien. Pero después se escapa Lev ya que quiere ir a rescatar a su madre antes de que los lobos revienten la isla. Pero que pasa, su madre es muy creyente y lo va a maltratar si ve que se rapó. Abby va a buscar una lancha pero en el camino se cruza con un francotirador muy bueno. Y de paso se encuentra a su amigo Manny. El cual le comenta que este francotirador se cargó a todo su equipo. Así que se van a ir acercando pero que te digo que Manny muere. Abby es atrapada por el francotirador que resultó ser Tommy y justo Yara lo cuchilla para salvar a Abby. Con esa lancha van a la isla de los Scar a buscar a Lev pero justo coincide con el ataque de los lobos. Nos encontramos a este quien tuvo que asesinar a su madre porque ella lo atacó sin escucharlo. Estábamos escapando pero un lobo ataca a Yara. Caen los demás e incluso Isaac quien quiere matar a Lev pero Abby no lo deja. Hasta que Yara con lo último de su vida se carga a Isaac. ¡No lo cambiamos! Ambos se proponen escapar con vida y la isla entera está prendida a fuego. Es toda una batalla campal con gente destrozándose por todos lados. En un momento Abby se tiene que pelear contra un Scar gigante que no muere nunca. Se van de la isla y cuando llegan Abby ve al perro muerto. Entonces ve a Owen junto a Mel. Pero Lev le muestra el mapa que Ellie se olvidó con el teatro marcado. Abby está completamente loca. Porque si bien ella mató a Joel, Joel había matado a su padre y Abby les perdonó la vida de ellos. Ellos fueron y le mataron a todos los amigos. No quedó uno. Tommy se levanta pero Lev le pega un flechazo y Abby le pega un tiro que le roza la cabeza. Así que ahora Abby va a buscar a Ellie. Esta le golpea la mano con una madera y Abby pierde la pistola. Tenemos que jugar con Abby y agarrar desprevenida a Ellie para que no nos ensarte. Así nos caemos al subsuelo y Ellie ahora anda con escopeta. Ellie zafa ya que le ensarta su navaja a Abby y de nuevo nos tenemos que esconder pero ahora sí la reventamos. Incluso revienta a Dina. Pero la perdona por estar embarazada y también a Ellie. Diciéndole que nunca más la vaya a buscar. Perdonándole la vida por segunda vez. Pasó el tiempo y ahora Ellie como buena mamá Cook crea al bebé de Jessie y todos están felices. Ellie estaba entrando a las ovejas cuando un ruido le hace cortar a Joel. Cuando se cierra la puerta del granero se teletransporta de nuevo al lugar de la muerte entonces su mujer la despierta. Tommy llegó a su casa para decirle que un hombre dio con el paradero de Abby. Pero él no puede ir ya que quedó rengo por el flechazo. Además se separó de María porque está obsesionado con vengar a su hermano y se pelea con Dina por esto mismo. A la madrugada Ellie se despierta donde se pone a tocar la guitarra y recuerda el día anterior de la muerte de Joel. El día que se besó con Dina en el baile un viejo la maltrató por ser lesbiana y Joel la defendió. Pero ella estaba enojada con él. Todo esto le da un remordimiento terrible a Ellie. Pensar que el padre de ella lo último que le dijo es que la deje en paz y que no la joda más. A pesar de que su mujer no quiere que Abby le perdonó dos veces la vida, Ellie pierde ante su sed de venganza y dice que tiene que terminar con todo esto y Ellie se va. Debo terminarlo. Abby andaba buscando a su previdente de luciérnagas cuando es atrapada por una banda. Ellie la está buscando y cae sobre una trampa de estos donde se lastima el abdomen con una rama. Estos tipos la desatan y ella se encarga para matarlo a ambos y saber dónde está Abby. Cuando Ellie llega es una mansión gigante donde tienen infectados atados. Cuestión que masacramos a todos. Liberamos unos presos y nos cuentan que Abby está en la costa porque se quiso escapar. La encontramos atada y muerta de hambre a la cual le cortaron el pelo. Ella libera a Lep y nos dice que en la costa están los botes. Ambas se estaban por ir pero Naughty Dog hace esta sutileza. Abby no quiere pelear. Abby nunca la quiso matar a Ellie. Pero la sed de venganza, el ciclo de odio que tiene Ellie es más fuerte que ella. Entonces amenaza con matar a Lep para que Abby pelee. Así que ahora tenemos la pelea final contra Abby. Que es una mega batalla de mujeres. Incluso en la pelea, no sé, a mí se me hizo como que Abby no quiere pelear por sus gestos, por sus caras. Abby le termina arrancando los dedos de la mano y Ellie la está ahogando. Cuando recuerda a Joel con la guitarra y se quiebra. Dejándola ir. Ellie vuelve a la casa después de vaya a saber cuánto tiempo porque falta de todo. Pero al tocar la guitarra que siempre se pudo tocar durante todo el juego. El recuerdo que a ella la unía con su padre del alma, Joel. Por culpa de su sed de venganza ya no puede porque le faltan dos dedos de la mano. Y todo esto por culpa de ella misma, por culpa de no cerrar un ciclo. Por la culpa de ella de no soltar la venganza, ahora no puede recordar lo único que lo unía con su padre. Tenemos el último recuerdo de Joel con ella. Cuando ella le reclama de por qué no dejó que se haga la vacuna y este le dice esto. Ellie se va dejando la guitarra y así termina el juego. Todo el video, espero que dejes tu like, tu comentario, tu suscripción. Y nos vemos en el próximo video de lo que sea que haga. Bye bye. No cerrás el video todavía porque te voy a mostrar lo que se ve en la próxima semana. Sí, ahhh. Born of Deception. Gracias, buenas noches.